Los caminos se trenzan en la, la vida que nos mantiene Un día corto al azar, en el calendario que dio luz Ojos blancos contra la luz La nueva que no detiene, el cementerio sopla vida y muere Y si, los años han pasado ya, que no se pierden Las redes se separan ya, dan la señal Los caminos se trenzan en la, cortes a que cora vida Un día corto al azar, en el calendario que dio luz Ojos blancos contra la luz En un reloj que no detiene, la gente va, la gente viene Un día corto al azar, en el calendario que dio luz Y si, los años han pasado ya, y no se pierden Las redes se separan ya, dan la señal Los años han pasado ya, y no se pierden Las redes se separan ya, dan la señal Un día corto al azar, en el calendario que dio luz Y si, los años han pasado ya, dan la señal Las redes se separan ya, y no se pierden Las redes se separan ya, dan la señal Gracias.